Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de te perderte después Bésame, bésame mucho Hola, hola 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 Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo cuando te perderte después Mirame en tus ojos, verte justo a mí Pero sé que tal vez mañana yo ya estaré lejos Como si fuera esta noche Hey, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de te perderte después ¡No, hola, hola! ¡No, hola, hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!